Música Queremos niñas de favela con carácter Que se drogue, se está en el frío del norte Que dibujen rayas de pulgar a meñique En marcho pedimos, ven a mi que, que No sobran ganas, no paro a cargar las pilas Graffiti y bandal, 10 en noche en vela Humo y vuela, tú ponte a la cola El Cristo a la favela, homenajes con rayas Si no es con odio ya no me lo tomo en serio Bajo al barrio hay que repartir el lío Varios en el camino, ahora mira quienes somos Todo lo que quiero, en dos días me lo fumo Dame unos calos, me quedo solo Observo el cielo, movimientos en platillos Marco su cuello, recibo el petardo La tengo al lado pero alejo su recuerdo Últimamente todo queda en el olvido Veo mejor la vida cuando estoy intoxicado Lo sin sentido, ya no hay quien lo entienda Sin más evidencias, por esa ansia se mata Queremos niñas de favela con carácter Que se droguen, sentan el frío del norte Que dibujen rayas de pulgar a meñique Demasi os pedimos, me da mi que Queremos niñas de favela con carácter Que se droguen, sentan el frío del norte Que dibujen rayas de pulgar a meñique Demasi os pedimos, negocio de parque